Los congresistas que buscan sacar a Pedro Castillo de Palacio ahora esperan más por llegar a un juicio político en el Parlamento antes que un proceso de vacancia presidencial, el cual ha fracasado dos veces. A inicios de octubre, el parlamentario no agrupado, Eduard Malaga, anunció la presentación de una acusación constitucional contra el jefe de Estado por un presunto uso indebido del avión presidencial y el posible encubrimiento de un prófugo de la justicia, su sobrino, Fray Vásquez. El congresista compartió el oficio que envió a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, Lady Camones, en el que se acusa a Castillo Terrones de presunta infracción a los artículos 38, 39 y 43 de la Carta Magna, las cuales se refieren a los deberes con la nación y a los principios constitucionales de la buena administración pública y la separación de poderes. Cabe indicar que si bien un mandatario en funciones no puede ser acusado o procesado por delitos, salvo los casos señalados en el artículo 117 de la Constitución, traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso de manera inconstitucional o impedir su reunión o funcionamiento, así como el del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral, si puede afrontar una acusación constitucional en el Congreso. La misma que puede suspenderlo, destituirlo o hasta inhabilitarlo del ejercicio de cargos públicos, según explicó el abogado constitucionalista Omar Cairo al portal Convoca.p. Por su parte, la abogada Katherine Ampuero considera que el presidente Pedro Castillo deberá ser inhabilitado mediante un juicio político debido a la vulneración de la Constitución. Explicó que el juicio político es competencia del Congreso de la República y no del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Aclaró que la posibilidad de una aprobación de la vacancia presidencial está sujeta a 87 votos de los congresistas, que aún no se consiguen. En cambio, el juicio político tiene que ver con la vulneración a la Constitución. De acuerdo con el artículo 89 del reglamento del Congreso, el acuerdo aprobatorio de una acusación condicional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso sin participación de los miembros de la comisión permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación, es decir, que de los 130 congresistas descontando los 30 de la comisión permanente quedan 100 votos y para que proceda basta con 51 votos. Esto fue lo que informaron. Gracias.